... Hoy nos hemos acercado hasta La Roca, un gran rocódromo, una gran instalación puesta en marcha por la Junta de Castilla y León y que hoy gestiona la Fundación Eusebio Sacristán como una forma de acercar la montaña a toda la gente de la ciudad y con una primera toma de contacto para aquellos que no se han atrevido hasta ahora. Son muchísimas las actividades que se ofertan en este centro como la escalada, la vía ferrata, muchas de ellas también de altura como el paso por puentes colgantes o el lanzamiento en tirolina. Pero aquí también se ofrecen actividades acuáticas, incluso subterráneas, mucha variedad, muchas opciones para practicar todo tipo de deportes. Hoy es protagonista La Roca. Nos encontramos en La Roca, una auténtica montaña en el corazón de la capital de Palencia y que hoy día, Borja, estamos viendo que es una auténtica oportunidad no solo para los paletinos, sino para todos los que quieran venir de fuera y que sean sobre todo amantes de la naturaleza. Correcto. La Roca, como tú has dicho, es una montaña en el centro de la ciudad. El fin es traer el medio natural al corazón de la ciudad para facilitar la realización de estas actividades de aventura. Bueno, exactamente, ¿cuándo se pone en marcha esta infraestructura? La Roca nace, bueno, sin alguna, en el 2008. Se construye creo que desde el 2005, creo que empiezan las obras hasta el 2008 y nace de la mano de la Líde de Juventud que promulga la Junta de Castileón en el año 2002. La Junta de Castileón es pionera en el tema de la legislación de actividades con jóvenes y La Roca nace como complemento para la formación de todo el personal, de todos los monitores que van a estar en contacto con jóvenes desarrollando esas actividades. Es decir, que su funcionalidad era, sobre todo, pensado para esa formación, ¿no?, de los futuros profesionales también de la docencia o, por lo menos, de las actividades al aire libre. Correcto. Ese es el objetivo principal. El nombre inicial de la instalación era Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre, ¿vale?, con el fin de trabajar todos esos aspectos a nivel formativo de los profesionales que se encarguen de las actividades con niños, sobre todo, con jóvenes. Ojo, que también había esa posibilidad de abrir esa formación a ámbitos más técnicos, más profesionales. Pienso, por ejemplo, en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, policía, por descontado. Sí, 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 correcto. La instalación está abierta a todo tipo de formación para equipos profesionales. De hecho, hasta que desapareció el grupo de rescate de la Junta de Castileón, que estaba efectuado por bomberos voluntarios, periódicamente venían aquí a hacer prácticas. O sea, que este era un poco el centro de preparación del Gebofil, de cara a esas intervenciones extremas, muchas veces. Sí, 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 correcto, correcto. Aquí venían a hacer prácticas de rescate de movimientos de camilla, verticales, todo lo relacionado. Claro, porque estas instalaciones lo que ofrecen es precisamente casi todo tipo de situaciones, ¿no?, o la posibilidad de recrear casi todo tipo de situaciones. Recrean todo tipo de situaciones que te puedes encontrar en la montaña con la facilidad de que están pensadas para solucionar cualquier incidente que pueda pasar en ellos. Bueno, lo que estamos hablando es de la idea con la que nació, un poco el desarrollo que se le quiso dar desde la administración regional, pero hoy día es la Fundación Eusebio Sacristán la que gestiona el centro, ¿no? Desde mayo del 2014, bueno, la Junta saca a concurso la instalación y la única entidad que se presenta es la Fundación Eusebio Sacristán, y desde entonces gestiona la instalación. ¿Y cuáles son los objetivos que hoy se marca la Fundación? Un poco, no sé si siguiendo esa línea de la Junta, o ya tiene su propio interés, sus propias funciones atribuidas a la roca. Sobre todo desde la Fundación trabajamos en dos aspectos fundamentales. Uno es dar la oportunidad a todo tipo de persona, de colectivo, da igual su procedencia, su capacidad, todo, de practicar estas actividades de aventura. Y el segundo aspecto es trabajar la prevención de riesgos en este tipo de actividades, en que todo el mundo que venga a la roca al menos se lleve algo aprendido, de que es necesario utilizar un arnés, un casco, diferente material de seguridad para hacer este tipo de actividades. Tú vas a hacer una actividad de aventura en un entorno controlado, tú solamente te tendrás y nunca has hecho nada antes, tú solamente te tendrás que preocupar de hacer la actividad. Y te concentras en la técnica, con lo que pierdes tiempo en si te extrañan otros tipos de factores, yo que sé, te vas a escalar a una pared de roca natural, tienes que andar pendiente de que si te puede caer una piedra, de que el suelo no es regular, los agarres se pueden romper. Aquí te quitas todo eso. Entonces te centras en aprender la técnica estupendamente. Hay muchas actividades, son las que ofrecen muchos servicios, estamos sentándonos o hablando mucho del tema de la escalada, porque es lo que resulta más visible, pero hay muchos secretos escondidos en la roca. Cierto, es la roca esconde hasta la posibilidad de practicar 10 actividades diferentes, de deportes de aventura. Como son escalada, tenemos una vía ferrata, tenemos una recreación de una cueva para hacer espeleología, tenemos un circuito de puentes y tirolinas, que simula un poco esos recorridos de aventura en los árboles, que están tan de moda ahora también, tenemos una galería de tiro con arco, homologada, un lago para hacer piragüismo, otro espacio de agua en el que hacemos buceo, hacemos barranquismo y hacemos psicobloc. Psicobloc es una modalidad también de escalada que está muy en boga, que se escala encima del agua sin arnés ni nada y la caída se produce al agua. Mucho más seguro, entonces... Mucho más divertido. También. Vamos a ir comprobando, yo creo que es lo mejor que podemos hacer de primera mano, en qué consisten esas actividades, viendo cómo las puede realizar cualquier espectador que nos esté viendo y conociendo precisamente también a algunos de los profesionales que están aquí día a día, trabajando y dando ese servicio. Vale, si queréis pasamos a ver cómo se desarrollan las actividades y cómo nuestro equipo de voluntarios las dirige y las gestiona. Pues venga, así les conocemos. Vamos allá. Vale, vamos. Porja, la escalada podría ser quizás el principal atractivo o por lo menos lo que más se puede ver, lo más visible de la roca. Efectivamente, la escalada es la parte más visita de la roca, aparte es la actividad que más superficie ocupa dentro de la instalación y la que más tirón tiene dentro de las actividades de aventura. Bueno, porque ya solo viendo la extensión de terreno ofrece muchas posibilidades para todo tipo de escaladores, además para los que dan sus primeros pasos y también para los que ya tienen experiencia. Tenemos vías desde tercer grado, que son las más facilitas, que son las que utilizamos con los niños más pequeñitos, hasta lo máximo que tenemos graduado es una vía de 7C más. A partir de ahí tenemos un abanico enorme de posibilidades de escalada. Sobre todo nos centramos en las vías de iniciación, los grados más fáciles. Además, la roca, su tacto y su aspecto imita una pared natural, con sus grietas, son fisuras, aparte de que también está equipadas con presas, como un rocódromo, pero muchas de las vías se pueden escalar solamente utilizando los elementos que hay en la pared. Claro, elementos que están muy estudiados, que no están colocados por azar, ni mucho menos. Los elementos de seguridad están colocados donde marca una normativa y donde marca la legislación, y el resto de los elementos, las presas, son elementos móviles, que se pueden mover a lo largo de la pared para modificar los recorridos, modificar la dificultad, hacerlo diferente. Estaba pensando en eso precisamente, porque los escaladores van buscando siempre como nuevos recorridos, nuevos destinos donde escalar. En este caso, modificando los recorridos, hacen que siempre pueda haber una opción distinta, novedosa, para cualquier aficionado. Claro, nosotros como tal tenemos, creo que son 26 vías de escalada, o 26 itinerarios, pero que se pueden subir de 80 maneras diferentes. Intentamos jugar con los colores en las presas, para que cada vía de escalada se pueda subir con un color de presas. Por ejemplo, hay vías de escalada que tienen presas blancas, azules y rojas. Pues tú puedes elegir si utilizar todos los colores, o solo dos, o solo un color, dar esa facilidad o esa variedad. Siempre utilizando los elementos de seguridad, los EPIs que se llaman, equipos de protección individual, obligatorio siempre para escalar arnés y casco, cuerda y un dispositivo de aseguramiento automático. Claro, y la gente con la tranquilidad de que esta es una instalación acreditada, precisamente para dar esa garantía y dar una seguridad a cualquier usuario. Eso mismo, gracias a la colaboración de la ingeniería, certificamos las vías de escalada, los anclajes que estén correctos y que aguanten la carga que tienen que aguantar. Hablamos de que la seguridad es un factor clave en una instalación como esta, obviamente, sobre todo cuando está acreditada por un grupo como es Ampe Ingeniería, que es una empresa que, precisamente, de las pocas que en nuestro país, se dedica a esta función, de garantizar la seguridad de instalaciones como esta, David. Sí, eso es. Nosotros somos una de las dos empresas que hay acreditadas en España, la única que hay en Castilla y León, y estamos, vamos a decir, con la tranquilidad que te da ENAC como organismo de acreditación para poder inspeccionar y evaluar estas instalaciones únicamente en niveles y en chequeos de seguridad. Una misión que también se puede extrapolar a otros ámbitos, como puedan ser parques infantiles. Sí, la inspección, al final, la tenemos en todos los ámbitos, hasta en nuestros propios vehículos, la inspección, la famosa ITV, cómo ocurre en el gas o cómo ocurren los ascensores. Nosotros, no solo nuestro ámbito de aplicación y de alcance es con instalaciones de este estilo de escalada, sino también hacemos parques infantiles, instalaciones deportivas, hinchables, y con esto hemos cerrado el círculo de áreas deportivas y de juego infantil. Bueno, ¿y cómo hacen esa valoración y esa evaluación de su seguridad? Bueno, pues digamos que la inspección se divide en dos partes. La primera parte, hacemos una evaluación de todo lo que es el diseño, en cuanto a espacios de caída, zonas de impacto, todas las presas que estén bien diseñadas, la distribución que hay entre ellas que veis no es aleatoria, los puntos de protección individual que hay, intermedios, los superiores, el punto de protección colectivo, todo está calculado y diseñado. Y por otra parte, luego, la segunda fase, hacemos unos esfuerzos para comprobar que se denomina un ensayo de prueba, al final lo que se hace es evaluar con una atracción esos puntos para comprobar que realmente soporta una caída involuntaria del usuario. Aquí tenemos un punto de protección individual, en este caso es intermedio, se comprueba también la distancia a la que esté, tanto su distribución como su diseño y, por último, se le aplica una carga con el trácter, con el dinamómetro y con la inclinación que tiene que ser la que indica el procedimiento, que son 12 grados y medio como máximo. Se le aplican igualmente 660 newtons y se comprueba si el sistema de protección individual es conforme. Se evalúa que haya posibles óxidos, podredumbres y, en el caso de este agunitado de hormigón, pues ver que las grietas, las peladuras, todos estos desconchones que pueda abrir o sufrir que no produzcan atrapamientos de dedos. Como veis, tenemos una sonda que también está normalizada y lo que se hace es evaluar que no haya atrapamientos de dedos. Después de la inspección hay dos resultados, una evaluación de conformidad o de disconformidad. En el caso de que sea conforme, es la tranquilidad que te da de que la instalación es favorable conforme a la normativa. Si fuese desfavorable, se le indican esas desviaciones que se puedan encontrar y es la instalación luego, la propiedad o el cliente el que tiene que resolverlas para que, al final, se adapte a la normativa, en el caso de que así fuese. Claro, tienen que ser mediciones muy precisas, lo cual requiere un material, equipo muy técnico. Eso es, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos dos dinamómetros para diferentes rangos de peso. Todos ellos están, lógicamente, tienen que estar calibrados. Por nuestra acreditación, nos exige que estos equipos también estén calibrados en un laboratorio. Yo sí me gustaría aprovechar para reclamar eso, que habría que concienciar más a la hora de estos niveles de seguridad, hacerlos más a menudo y con más frecuencia y en todas las instalaciones. Cada vez se practica más la escalada, pero, Borja, también hay otras modalidades pensadas para, quizás, que unos den sus primeros pasos o para quienes les dé un poco más de miedo, por así decirlo, la escalada en sí, que sería la vía ferrata. Eso es correcto. La vía ferrata es otra modalidad de escalada en la que, previamente, se han fijado unos agarres en la pared, unas grapas que se llaman y, a lo largo de todo el recorrido, se ha puesto un cable de acero al que se va amarrado con un elemento especial, que es un disipador de energía para que, en caso de caída, absorba la energía que se produce durante la caída y, por consiguiente, que no caigamos hasta el suelo. Es la única vía ferrata indoor, digamos, que hay en España y, lo más importante, que está cerquita al suelo. Como veis, sobre todo el recorrido horizontal está a tres, cuatro metros de altura sobre el suelo, por lo que una persona que tenga un poco de temor, un poco de miedo a la altura, puede hacerlo sin problema porque, si se bloquea, le pasará algo, se puede acceder rápidamente hasta esa persona y ayudarla a bajar o solventar ese posible miedo que tenga. Normalmente, las vías ferratas son en un desarrollo vertical, en el medio natural, pero la suerte que era nuestra es más bien horizontal, ¿vale?, para solventar ese miedo a la altura. La Fundación trabaja con monitores voluntarios que acuden a la instalación cuando pueden y quieren ayudarnos y se nos encargan de dirigir todas las actividades porque todas nuestras actividades son dirigidas. Claro, y bien supervisadas porque de lo que se trata es de que la gente pierda el miedo, de que se atrevan y que, sobre todo, lo disfruten. Pierdan el miedo, disfruten y cojan los fundamentos técnicos básicos de cada actividad. La vía ferrata es un pariente, por así decir, de la escalada. Lejano, pero bueno, relacionado. Digamos que es una instalación como una especie de sendero vertical, lo podríamos llamar, en el que tienes unos elementos artificiales para progresar. No es como en escalada que normalmente los agarres suelen ser naturales, etc. En este caso, la mayoría de los anclajes que hay o de los agarres que hay van a ser grapas, van a ser presas de escalada en este caso que tenemos aquí, chapas, clavijas, según la ferrata. Lo que sí que... El elemento que sí que tiene en común todas las vías ferratas, tanto la de aquí como la de cualquier lado, es el cable, la línea de vida. Eso es el elemento común. Entonces, bueno, más fácil, relativamente. O sea, depende de cada tramo, porque sí que es verdad que es más evidente el agarre, pero no necesariamente es más fácil que una vía fácil de escalada, para entendernos. Siempre y cuando, pues eso, que estemos estableciendo comparación un poco entre las dos actividades. En las vías de escalada, por ejemplo, tenemos una cuerda, que es el elemento principal de seguridad. En este caso, es el cable y al que vamos siempre agarrados. O sea, desde que empezamos hasta que salimos, siempre vamos a ser conectados a este cable. Y claro, el cable tiene unos puntos de anclaje que en tramos verticales, por ejemplo, funcionan para ser el punto donde frenamos. Y claro, eso lo que obliga, digamos, es a llevar, pues un sistema doble de sujección, dos cabos de anclaje, para que, pues, bueno, aquí como veis, por ejemplo, si yo quiero avanzar hacia allá, pues tengo que pasar primero un mosquetón y ya cuando esté agarrado a este cable, pongo el siguiente y digamos que es la manera de progresar con seguridad. A ver, lo bueno que tiene esta instalación, digamos, es que tiene distintos tramos con distintas dificultades. Es decir, esta parte, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, que es horizontal, tiene algún paso que te tienes que parar a pensarlo un poco, pero no tiene ningún paso excesivamente difícil. O sea, está al alcance de la mayoría, por así decir. Aunque sí que requiere de tener cierta forma física, ¿vale? O sea, aquí hay momentos en los que tienes que tirar un poquitillo de brazo, etcétera, etcétera, pero bueno, es bastante asequible. Aquí tú puedes hacerte el tramo fácil y en 20 minutos, tirando por lo alto, pues estás abajo. En medio natural, pues normalmente siempre tienes que, digamos que desde que empiezas hasta que tienes una salida, pues tienes un poco más de recorrido. Entonces, pues bueno, ahí también influye un poco. Vanessa, esta es la cueva, que es una de las partes quizá más curiosas de la roca. Sí, es una recreación de una cueva natural. Como podéis ver, la parte del techo son unas estalactitas que sí que parecen de verdad, incluso como las que encontramos en una cueva natural. Y luego también tenemos las estalazmitas. Sí que es verdad que esta parte es la más grande, donde se junta una estalactita con una estalazmita y forman una columna. También tenemos la recreación de unas gateras, donde cada persona va pasando, agachándose, arrastrándose por el suelo y puede ver los huecos tan pequeñitos que podemos encontrar en las cuevas. Y luego también la prueba de miedo, los espacios cerrados. Aunque sí que empezamos la cueva por un espacio más pequeño, que tenemos que ir arrastrándonos y en partes podemos estar en diferentes galerías de pies, es cierto que hay gente que los espacios cerrados no le gustan y también para ponerse un poquitín a prueba de lo que se puede encontrar en una cueva de verdad. Aquí siempre tenemos una vía de escape si no queremos hacer la actividad o a alguien le entra ese miedo para poder salir, claro. Es una recreación que tenemos en Palencia y que mucha gente desconoce, que sí que abarca muchas actividades, que la gente que se dedica especialmente a ello puede entrenar sin necesidad de irse a la montaña o a otros lugares donde hay cuevas y que ofrece gran variedad de actividades al fin y al cabo. Bueno, en su caso, Vanessa, ¿cómo ha llegado a este proyecto de La Roca? Bueno, pues al final, por algún amigo, por alguna amiga, teniendo el curso de monitor, pues bueno, vienes, escalas, te haces amiga de la gente y pues al final, siempre que tienes un hueco libre, pues vienes a echar una mano. Y es una forma de disfrutarlo también, claro. Por supuesto, sí. ¿Con alguna preferencia por alguna actividad concreta? La cueva es una de las actividades que más me gusta o las de agua, claro. Piragua o el psicodio. Estamos viendo las piraguas que, no sé si son más o menos habituales, pero que es una de las actividades que se ofrecen en La Roca. Correcto, las piraguas es una de las actividades que tenemos. La zona de agua la solemos abrir de mediados de mayo, cuando hace buen tiempo, hasta septiembre. Depende a lo largo de septiembre cuando empieza a hacer frío en Palencia, pues acabamos antes o después. Las piraguas. El objetivo de la actividad de piraguismo es hacer una iniciación a las piraguas. En un entorno controlado, nuestro lago solamente cubre 80 centímetros, por lo que cualquier persona, sepa nadar o no, puede hacerlo. Si caes con la piragua, te pones de pie, el agua te llega por la cintura. No hay problema de ahogamientos. Das mucha más confianza a las personas que no saben a hacerlo. Y el objetivo es eso, una iniciación al piraguismo, para el que nunca ha remado, pues sepa cómo estabilizarse en la piragua, cómo conseguir remar recto y cuál es la técnica para palear con la mayor eficiencia. Una primera toma de contacto para que no nos tiremos directamente al sella, ¿no? Eso mismo, antes de ir a un río que tiene corrientes o pozas que cubren, o todos esos peligros objetivos que nos puede ofrecer el medio natural, en un entorno controlado, se puede practicar sin ningún problema. Bueno, quien dice el sella dice cualquier río palentino o no, porque también es verdad que está hasta cierto punto limitado y no hay tanta libertad para hacer piraguismo, ¿no? Quizás esto pueda ser una forma también de que la gente se quite un poco ese mono o esas ganas. Correcto, tú no puedes coger una piragua y meterte a cualquier río porque está regulado el uso de piraguas en cualquier río, canal o un embalse. Por eso aquí puedes venir y hacer una prueba. Y hablamos de opción de hacerlo cualquiera, desde un niño pequeño hasta una persona mayor, que es el objetivo también de lo que comentábamos antes, ¿no? De intentar formar a todo el mundo y dar esa opción a prácticamente cualquiera que nos esté viendo. Sí, 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 correcto. Nosotros empezamos a trabajar con niños a partir de primero de infantil, más o menos cuatro años, hasta la edad que se quiera. Incluso con los niños de cuatro años también trabajamos la actividad de piraguas, no con los remos, sino un poco más lúdico para trabajar tema de equilibrio, de deslizamiento. Con cada edad se trabaja una opción diferente en cada actividad. Los estamos viendo con casco, llevan casco, porque la seguridad, lo estamos diciendo a lo largo del reportaje, es la bandera de la roca o pretende serlo. Más que la seguridad, la prevención, sobre todo es la prevención. Es el acostumbrarte al uso de casco cuando haces piraguismo, porque perfectamente en cualquier río tú puedes volcar y debajo del agua hay piedras y puedes darte con una cabeza en una piedra. Si nosotros nos acostumbramos a que para hacer piraguismo hay que usar un casco, luego cuando vas al medio natural va a ser algo normal para ti y totalmente recomendable. Bueno, ¿cómo se prepara uno para trabajar en un centro como este? Bueno, pues normalmente sueles tener ya sea el curso de monitor o tal, y luego a partir de ahí ya hay gente que tenga algo de experiencia en este tipo de actividades, o si no, venir aquí ya el personal de la instalación ya te va formando para poder realizar las siguientes actividades y para poder desempeñar bien, de forma segura sobre todo con los chavales, todo este tipo de actividades. ¿Y qué le atrae a uno de este mundillo? ¿Cómo se engancha, vamos a decirlo, en el mundo de la aventura, del deporte así un poco más diferente? Normalmente si te suelen gustar este tipo de cosas al final ya sale por naturaleza, pero bueno, normalmente la gente que estamos aquí suele ser gente que a mayores de esto vamos mucho a la montaña o nos gusta mucho ir o hacer alguna ruta o usar algún día la piragua para bajar algún río, entonces ya somos gente que nos suele gustar este tipo de cosillas, pero vamos, casi todo el mundo se engancha, a no ser que tengas cierto, lo que seas aprehensivo con las alturas y tal, normalmente suele ser bastante fácil engancharse a este tipo de mundillos. Bueno, por aquí pasa por este centro todo tipo de personas, niños, mayores, ¿no sé si hay que tener algún tipo de cuidado especial a la hora de transmitir conocimientos, por ejemplo ahora mismo que leemos en la piragua, a los niños, a los más pequeños o a otros colectivos, para intentar que aprendan de la forma más rápida posible? No me depende, nosotros evaluamos un poquitín primero al grupo que tenemos, como somos de hacer varias actividades con ellos, no solamente piraguas por ejemplo, solemos hacer escalada, solemos hacer la cueva, podemos ver un poco las habilidades motrices que tienen y a partir de ahí ya vamos evaluando qué necesidades tienen, cómo tenemos que tratarles y cómo tenemos que ir haciendo las cosas para que se ha quedado seguro y para que no tengan ningún problema para aprenderlo. Claro, estoy pensando también precisamente en colectivos que pueden tener más dificultades motrices a la hora de manejarse en una piragua, en cualquiera de las actividades, hablamos de personas con discapacidad que también pasan por aquí y en esos casos quizás hay que tener un plus de atención y sobre todo de intentar hacerlo más didáctico para que ellos lo aprendan mejor. Por ejemplo en esas estaciones en vez de nosotros desde fuera ir controlando la actividad, nos solemos meter más dentro de la actividad, por ejemplo aquí en la actividad piraguas, nos meteríamos con ellos y estaríamos pues guiándoles un poco, no sé, ayudándoles para que sea un poquitín más fácil para ellos. Si hace falta con los remos pues sustituimos estos remos por otro que tenemos para que sea un poquitín más dinámico y que sea más accesible para ellos y si no, por ejemplo, vemos que la motricidad ya es más complicada pues lo que podremos hacer es quitar directamente el remo y remar con las manos, que eso por ejemplo podríamos hacerlo. Entonces a partir de ahí ya vamos nosotros evaluando y vamos viendo, dependiendo del grupo que tengamos, qué cosillas tenemos que tener. Pero vamos, eso es lo que te da la experiencia de llevar años aquí para poder saber qué hacer con ellos. Tiene pinta, Edu, de que es muy reconfortante ese trabajo el poder enganchar a otros al mundo de la naturaleza, de la montaña y sobre todo quizás en estos casos más si cabe, ¿no? El poder facilitar ese primer contacto y único en muchas ocasiones, ¿no? Sí, vamos, sobre todo es muy importante el dar la facilidad a gente que no ha escalado en su vida, que no sabe ni lo que es, yo que sé, una cueva, por ejemplo nunca se ha metido en una cueva, el poder hacer todo en la misma instalación y el poder meterte aquí y enseñarles a todo eso, pues la verdad es que luego cuando salen los chavales y les ves que a los cinco años, por ejemplo, pues a uno le ha gustado mucho la escalada y le ves que algún día viene con su padre a escalar, por ejemplo, eso te da un, sí, sí, es un valor añadido que reconforta bastante, sí, sí, ver que esa gente se ha enganchado. Es una pena que no se conozca tanto la roca, que quizás no la aproveche tanto la gente. Hombre, yo sí que se aprovecha, pero se podría aprovechar más, esto es como todo, vamos, al final con un poco de promoción, pero lo que sobre todo funciona aquí es el boca a boca y todos los grupos que nos vienen y los niños que vienen al campamento, suele ser por eso, el boca a boca de decir, oye, que vamos a ir a no sé qué sitio, o que mira, es que hemos visto que la roca hace estas actividades, tal, y entonces ahí es donde empiezan a venir un poco los grupos y los niños y al final van hablando entre ellos, por ejemplo, nos comentaba el otro día una profesora de un instituto que en el recreo están los niños todo el rato hablando de, ah, pues la roca y el otro día, la roca, la roca, entonces, con eso, por ejemplo, vamos creando ese ámbito así para que la gente venga y para que tenga por lo menos la facilidad de conocerlo, sí. Ir haciendo escuela también en el mundillo. Ir haciendo escuela. La tirolina, Guillermo, puede ser una de las actividades más espectaculares de la roca, quizá, por lo menos más vistosa. Sí, yo creo que es uno de los mayores atractivos que puede tener la roca, sobre todo con los niños y demás, las tirolinas es una de las que más les puede gustar, junto con las del agua. Y en este caso, como en el resto de las actividades, la seguridad es lo primero y hay que seguir un ritual, por así decirlo, ¿no?, de seguridad. Sí, sí, en todas las actividades intentamos extremar la seguridad al máximo y aquí, sobre todo, porque tenemos un peligro bastante evidente, una caída bastante alta, entonces, siempre extremamos la seguridad. Lo que hacemos cuando venimos aquí, nosotros, el monitor, se asegura la pared para estar el seguro y, a continuación, tienes que asegurar a ti a la persona que se vaya a tirar por la tirolina. Una vez ya estamos los dos asegurados, podemos pasar y acercarnos a la tirolina. Aquí, simplemente, le colocamos el mosquetón de la tirolina y ya le podemos quitar el nuestro. Ella ya estaría atada en la tirolina y preparada para lanzarse, entonces, lo que tiene que hacer es ponerse en la posición de bajada, agacharse, que esté la tirolina en tensión y ya se puede dejar caer. Yo, desde aquí, con la cuerda, la frenaría. Solemos tener abajo un compañero que les ayuda a quitarse el mosquetón y demás. Bueno, en su caso, Guillermo, ¿cómo conoció la roca y, sobre todo, cómo se implicó con este proyecto? Bueno, pues yo lo conocía de amigos que me habían hablado de ello y así, y, a raíz de eso, pues vienes un día a probar y, pues siempre, si te gusta o te llama la atención, pues repites, repites y al final acabas viniendo aquí a hacer estas actividades. Siempre el desconocimiento da miedo, entonces, si nunca lo has probado o nunca te han invitado a hacerlo, vas a tener siempre miedo. Siempre es bueno empezar por un nivel bajo, por un nivel básico, no ir allá a la montaña y arriesgar demasiado. ¡Suscríbete al canal! Esta es otra de las zonas, vamos a decir, de agua, ¿no? Otra de las zonas donde, en este caso, se conjuga el elemento de la montaña con el del agua. Correcto, este es el segundo espacio que tenemos de agua. Nosotros le llamamos la poza. Son 25 metros de largo y 3 metros de profundidad, 3 metros 40. ¿Qué hacemos en este espacio? Hacemos psicobloc, psicobloc es un tipo de escalada que se hace, sobre todo en horizontal, sin ningún elemento de seguridad, porque en el caso de producirse la caída, la caída se produce al agua. Conjuga escalada y agua. En verano es la actividad estrella de la roca. Bueno, alguno de los voluntarios nos ha comentado que es de los más divertidos también, quizás. Correcto, eso mismo, porque entra el agua de por medio, cuando está el agua de por medio es lo más divertido. ¿Qué más hacemos en este espacio de agua? También hacemos buceo. Hacemos tanto bautismos de buceo, que es el paso previo a cualquier actividad de buceo, para que la gente pruebe si es capaz de meter la cabeza debajo del agua con el regulador puesto en la boca. Cambia muchísimo el estar fuera respirando al respirar debajo del agua. Solo al medir 3,40 metros ya tenemos la suficiente profundidad para sentir la presión del agua sobre nuestro cuerpo, pero si pasa cualquier incidente, miedo, nerviosismo, casi casi nos ponemos de pie y ya podemos sacar la cabeza del agua y respirar con tranquilidad. La última actividad que hacemos en este espacio es barranquismo, ¿vale? La parte de arriba de la roca simulamos un río, lo podéis ver a mi espalda, y se forman una serie de cascadas que vamos rapelando, descendiendo, hasta bajar la última que cae directamente a la poza, como un río que te puedas encontrar en la montaña. El primer paso es el bautismo, pero luego también damos cursos de buceo, para obtener la capacitación para bucear en aguas abiertas. Aquí hacemos la parte teórica y de aguas confinadas, que es una parte obligada, y luego trabajamos con un centro de buceo en Cantabria, con el que hacemos la parte de mar también. Al final lo que demuestra esto es que es una infraestructura muy aprovechada, que cuando se diseñó se intentó aprovechar al máximo todo el espacio. Claro, para que tú en un corto espacio físico tengas la oportunidad de hacer muchas actividades a la vez. Ya has visto que puedes hacer escalada, te mueves, está la cueva, te mueves, están las tiraguas, el tiro con arco, el rapel, o sea, en un corto. Eso en el medio natural no te da la posibilidad, porque a las orillas de un lago para hacer piraguismo no tienes una pared para hacer escalada o una cueva para entrar. Antes no hemos hablado del boulder, el boulder es otro tipo de escalada que se hace a poca altura, como máximo a tres metros, y no es necesario el uso de cuerda porque la caída se produce sobre el terreno blando que tenemos abajo, el suelo blando, y se utiliza sobre todo para entrenar, para coger fuerza en los antebrazos para poder subir luego en las vías con cuerda. Ojo, que se aprovecha lo que se ve, pero también lo que no se ve, porque también se puede practicar tiro con arco en la roca. Cierto es, dentro de la roca tenemos una galería homologada de tiro con arco en el que se puede practicar el arco con total seguridad. Son muchas las propuestas, muchas las opciones, pero ¿cómo lo puede aprovechar la gente? ¿Cómo puede acudir a la roca y disfrutar de estos servicios? Dentro de la roca ofrecemos un montón de servicios. Para usar la roca hay diferentes maneras. Se puede usar a título individual, pagando la entrada, que son cinco euros, y accedes a instalación para utilizarla con tu material y tus conocimientos. Que si es un grupito de gente y no tenéis conocimientos ni material, nosotros os ponemos un monitor que os va guiando y haciendo diferentes actividades de aventura. También organizamos visitas para colegios, centros educativos, cursos formativos de escalada, de rápel, de vía ferrata. ¿Qué más organizamos? Organizamos durante el verano y Semana Santa, organizamos campamentos urbanos, de lunes a viernes, en horario de mañana, para un poco ayudar a conciliar la vida laboral con la vida familiar de los padres y madres de Palencia y alrededores. Organizamos también fiestas de cumpleaños, que ahora están de moda hacer una fiesta por el cumpleaños. También organizamos fiestas de cumpleaños. Actividades para empresas, eventos corporativos. Queda pendiente que la gente sepa que la roca está abierta, que está abierta para todo el mundo, que no hace falta ser profesional ni experto de estas actividades, que simplemente con ganas de hacerlas se pueden hacer. Porque nosotros nos encargamos de que se puedan hacer con total seguridad. Bueno, pues Borja, muchas gracias por habernos abierto las puertas de estas instalaciones y ojalá que cada vez sean más los que vengan a conocer la roca y a disfrutarla, que para eso la tenemos. Gracias a vosotros por venir a visitarnos. Gracias a vosotros por venir a visitarnos.